Tramo final de esta nueva producción internacional de costumbres rurales situados hoy en el corazón de Brasil, en la zona productiva de Riberao Preto, unos 300 kilómetros al oeste de San Pablo, lugar donde se presenta cada año AgriShow, el evento más importante de este país para la difusión de todos los avances generados por la agroindustria con una orientación nacional e internacional. Los temas centrales en esta edición fueron nuevamente el cuidado medioambiental, la producción de energías alternativas y especialmente el almacenamiento de sus cosechas, pues el vecino país muestra un marcado déficit en su capacidad de acopio, lo que limita las alternativas de comercialización de sus granos. Bueno, la capacidad es muy inferior a la necesidad que tenemos. Brasil está produciendo este año algo como 185 millones de toneladas de granos y estamos con una capacidad probablemente en torno de 120, 130 millones de toneladas. Necesitaríamos algo para estar más tranquilo, algo como 150, 160 millones, siendo que el ideal sería 210, 220 millones. Entonces, hay un problema, sí, y el problema es multiplicar por el facto que el productor brasileño, en vez de almacenar el producto, le pone en un camión, se dice camión, ¿no?, y lo manda al puerto así. Entonces, hoy, ¿dónde está esta capacidad que está faltando? Está en los camiones. Los camiones son hoy un tipo de un almacenaje móvil. Las pérdidas no han podido ser determinadas con exactitud. Estimaciones privadas oscilan entre 2.000 y 6.000 millones de reales. Lo cierto es que el productor brasileño pierde mucho dinero por esta incapacidad, lo que preocupó al gobierno federal, quien ha lanzado programas de financiación para incorporación de sistemas de acopio de granos, con tasas cercanas al 3% anual y 8 años de plazo. Me parece que está iniciándose un proceso por lo cual el productor empieza a pensar, bueno, tal vez estocar o almacenar el producto sería más interesante que solamente hacer inversiones en la parte del campo. Y estamos viendo, sí, aquí la grisó está demostrando que mucha gente está llegando con necesidad, expresando su necesidad de almacenar. Nos hacemos silos hace muchos años y nos seguíamos del 42 pies hasta el 105 pies. Estamos ampliando la gama, vamos ahora a 150 pies, o sea, una capacidad de almacenar algo como 26.000 toneladas de grano. Entonces, es la primera cosa. La segunda cosa es que estamos aumentando la capacidad, los volúmenes que entran y salen del silo. Estamos pasando de 240 horas por tonelada hasta 600 toneladas por hora. O sea, estamos aumentando la capacidad estática y sí, y también dinámica de almacenaje. El crecimiento del agro brasileño en las últimas décadas es sorprendente, sostenido y muestra una gran proyección de futuro, de la mano de una evolución en la tecnología implementada y el perfeccionamiento de los sistemas, acompañada de políticas apropiadas desarrolladas en base a una estrategia internacional. Este fenómeno ha despertado el interés de los grandes fabricantes, incluso de la industria argentina de maquinarias agrícolas, como Metalfor, que hace 13 años apostó a producir en el vecino país, y en 2013 sigue ampliando su gama de productos de cara a este mercado, con fabricación local y adaptación a sus necesidades. Lo que acostumbramos a llamar como tropicalización aquí en Brasil, adaptar a los terrenos, a las condiciones climáticas y a las necesidades del productor. Sabemos que Brasil presenta en diferentes regiones diferentes condiciones, y es un desafío particular adaptar un producto que pueda ir y funcionar bien, en todas esas condiciones que van difiriendo de región a región. Estamos presentando una línea de productos nueva aquí en Agrishow, en el estado de San Pablo. Metalfor, te cuento, hace 13 años que estamos en Brasil, y hace tres meses hemos tomado la decisión de incorporar la línea de fertilizadoras automotrices y de arrastre, y la cosechadora axial. Que es un lanzamiento importante para Metalfor y es un desafío muy, muy grande, ¿no? Porque hoy, como ustedes están viendo, presentamos una cosechadora, presentamos una fertilizadora tanto de arrastre como autopropelida, que realmente va a dar un suceso muy grande acá en Metalfor Brasil. Son máquinas muy requeridas en el campo y, bueno, son máquinas que vienen bien vistas para Brasil. Y hay una demanda. Los distribuidores sabían de nuestra cartera de productos en Argentina, estaban deseosos de conocerla, habían ido allá a conocerla, y todos estamos viendo que tenemos un nicho de mercado que podemos llegar a ocupar. Si bien la competencia en tierras cariocas es muy agresiva, los volúmenes de la demanda de maquinarias agrícolas abren posibilidades para todos los fabricantes, lo que impulsó la decisión de la empresa cordobesa de ampliar su gama de productos, sumando cosechadoras y fertilizadoras a su línea de pulverización. La idea es tratar de testear la cosechadora y ya ir planificando el poder hacer la producción de aquí a uno o dos años. Y la fertilizadora vemos un mercado muy importante, un mercado que es nuevo, tanto aquí en Argentina. Le estamos dando mucho auge, tanto al mercado en el Departamento de Ingeniería y el de Ventas. Y, bueno, la verdad que, como te digo, es un mercado muy extenso. Metalfor está trabajando prácticamente en el 60% de Brasil, así que nos falta un 40% todavía de crecer para trabajar en toda la línea de productos. Y tratar de trabajar en los volúmenes de producción, en lo que es cosechadora, fertilizadora y sin descuidar la pulverizadora. Estamos felices con este desafío, con esta apuesta. Sabemos que es de largo aliento. Estamos acostumbrados a la lucha. Tenemos un gran equipo de personas en Brasil y en Argentina, en comercio exterior. Hay un gran equipo de gente, del primero hasta el último, que realmente no me dejan abandonar la lucha. Y eso me pone muy feliz. Y quiero compartir esto con todos ellos, con la familia de ellos, con los productores argentinos que me enseñaron mucho, y con los productores brasileros que han confiado en nosotros. Cerramos aquí la primera entrega de esta cobertura especial de Costumbres Rurales en AgriShow 2013, feria a la que asistimos por una gentil invitación de la empresa mecánica de comunicación, responsable de la difusión de este evento, a la que le estamos muy agradecidos, pues es el tercer año que confía en nosotros para esta materia. Pero queda muchísimo más material, así que les proponemos a ustedes reencontrarnos la próxima semana en la segunda emisión especial de nuestro programa dedicada a la Gran Feria Brasileña para la Mecanización Agrícola. Será hasta entonces. Gracias. Gracias.